Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Asuntos Pendientes Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Asuntos Pendientes. Una edición 100% paso después de lo que fueron los resultados sorpresivos de ayer, donde Javier Milei fue el rotundo ganador de... Batacaso se habla. No, terrible Batacaso. Charlie, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día Tommy, ¿cómo estás? Acá todavía tratando de digerir, tratando de entender lo que viene, sobre todo la gran incertidumbre, la palabra que más rodea a los análisis políticos, porque si bien se esperaba, o sea, la paso, si algo iba a hacer era blanquear esto que en algunas encuestas, que en semanas previas se veía y se introducía en el análisis político de cuánto serían finalmente los votos que sacaba Javier Milei, por un lado, y el otro lado era la interna de Juntos por el Cambio, el gran tema, ¿no? Pero como que se impuso de golpe, se impuso con mucha más contundencia el análisis sobre Javier Milei y los resultados. Siguiendo esto que mencionás de las encuestas, me parece que sorprendió a propios y extraños, porque ni la encuesta más optimista de Milei le daba estos 30 puntos. A ver, repasemos los datos como para arrancar, ¿no? Javier Milei, 30,04, entre Juntos por el Cambio, entre Patricia Bullrich, que gana la interna, gracias a Rodríguez Larreta, llegan al 28,27%, Patricia Bullrich casi el 17% y Larreta con el 11,30% y la interna de Unión por la Patria, que si bien era sabido que Sergio Massa iba a ganar, Juan Grabois esperaba que saque entre 5 y 6 puntos, que fue lo que sacó, llega Unión por la Patria como fuerza tercera, con el 27,27%, un Sergio Massa que en las encuestas, lo hablamos el lunes pasado, era el candidato que pretendía ser el más votado, ¿no? Como individualmente. Claro, individualmente, ¿no? Él como candidato. Indivialmente porque prácticamente la interna de Unión por la Patria era inexistente. Claro, era simbólica, vamos a ponerlo de esa forma. Exacto. Pero sin embargo, Sergio Massa termina 9 puntos abajo Javier Milei y la duda era, ayer de todos, bueno, ¿qué iba a pasar hoy con el dólar? ¿Qué iba a pasar con la economía? Bueno, la primera noticia tiene que ver con que el Banco Central llevó el dólar oficial a 350 pesos el mayorista y bueno, y 365 para las operaciones minoristas. Más de 20%. Sí, 22%, también subió la tasa de interés de los plazos fijos al 118%, ¿no? Empieza a moverse el mercado, hay que ver porque está abriendo en este momento el dólar blue, pero vamos a ver, porque naturalmente esto va a hacer que suba, así que vamos a estar hablando después de esto, que me parece es el otro tema de la elección. Totalmente, cómo impacta en la economía, era ya esperable, ¿no? Se descontaba que, como había pasado en 2019, después de las elecciones primarias, un golpe en los mercados cambiarios sobre todo, cómo afectaba la cotización, porque la cotización del dólar blue sobre todo tiene ese componente de especulación, de incertidumbre hacia dónde va a ir el dólar oficial. Bueno, y en este escenario en que venimos con escasez de reservas, con la dificultad para conseguir divisas por parte del equipo económico y todos los esfuerzos que se estuvieron haciendo, era descontado que sea cual fuera el resultado, iba a haber un cimbronazo o iba a haber unas modificaciones en el mercado cambiario hoy día lunes, pero, como vos decís también, quizás no se esperaba, nadie podía prever que fuera este resultado y genera aún más incertidumbre de cómo va a reaccionar el mercado financiero. Y, lamentablemente, lo que va a pasar en las siguientes semanas, Tommy, porque lo que se descuenta también es que todo este cimbronazo, el mercado de cambios, el mercado de bonos, las tasas de interés, las medidas que ejerce el Banco Central, se va a trasladar a precios, lamentablemente va a alimentar la espiral inflacionaria. Tengamos en cuenta que mañana se conoce la inflación del mes pasado, con la devaluación que ya tuvimos desde el comienzo de agosto y en julio. Pero, claro, esto y lo que va a impactar recién en el mes que viene, entonces ya sabes que en septiembre se esperaba más o menos que para el dato que se va a conocer mañana sea entre el 7 y el 8%. Bueno, hay que ver entonces, para el dato de agosto, que se conoce recién en septiembre, ya sabemos que no va a bajar de eso. No, no va a bajar y se vienen unas semanas y meses muy, muy difíciles. Quizás el que la tiene más complicada también a nivel de decisiones políticas es Sergio Massa, que está en su doble rol de candidato y ministro de Economía. En estas próximas semanas va a tener que jugársela del todo por el todo, ponérsela como traje de ministro de Economía, sobre todo, y dejar un poco de lado la candidatura o no sé cómo podrá equilibrar para poder salir del oso, porque la tiene difícil, difícil. O sea, para hacer campaña, imagínate, ahora tendría que hacer una campaña fuerte para recuperar ese espacio de votos que perdió Unión por la Patria, el kirchnerismo, el peronismo. Bueno, ¿cómo hacer para recuperar esa distancia? Al mismo tiempo tomar medidas que no... Sí, que suden, bueno, esta es como la primera medida como para calmar un poco los mercados, me parece que tiene que ver con esto, como mostrar, bueno, estábamos presentes, pero... Es una tarea imposible. Pero a ver, lo que no se pudo hacer en lo que lleva un año, un año y un mes como ministro de Economía, no lo va a poder resolver de acá a octubre, si la primera medida, por los trascendidos, es que el equipo de Sergio Massa está preparando medidas para el bolsillo de acá a octubre, ¿no? La primera tiene que ver con el aumento para empleados, para trabajadores, un aumento fijo, que bueno, si bien industriales no está muy de acuerdo, si no quieren que sea variable, de acuerdo a la inflación, pero bueno, se está planificando un paquete de medidas, vamos a ver cuándo lo anuncian, se da por más decantado, ¿no? Que lo va a tener que hacer y que va a tener que poner todo el aparato del gobierno y todos los recursos del gobierno para remontar estos 3 millones de votos, un poquito más todavía, que tiene que recuperar la Milay, algo que igual yo pienso, porque la experiencia del 2019 con Macri y Alberto Fernández, te acordás que las PASO fue una diferencia de más de 11 puntos y Mauricio Macri después descuenta hasta, bueno, termina poniendo por 3 puntos con Alberto Fernández, pero digo, el aparato del Estado lo tiene, hay que ver cómo lo usa, también hay, a ver, hay una realidad, la victoria de Milay responde a un hartazgo de la sociedad en general, porque bueno, es un tipo que su fuerza política empieza en el 2021, ¿no? Como Libertad avanza, empieza a tomar fuerza a partir del 2021, en el 2022 va creciendo, pero bueno, la duda era qué iba a pasar en el interior, sus candidatos a gobernador no les fue bien en las elecciones provinciales, se dudaba también de, bueno, de todo el aparato de fiscales y todo lo que se necesita para una elección a nivel nacional, Milay llegó, fue 30 puntos, un batacazo total, dándole un poco la razón a la premonición de Cristina Kirchner, que dijo va a ser una elección de tercios, pero ¿qué te parece, Charly, si escuchamos... Vamos a hablar con analistas, ¿no? Sí, después vamos a hablar con analistas políticos, vamos a hablar con economistas para ver qué deja todo esto, pero escuchame lo que dijo Milay ayer festejando su triunfo en el búnker. Lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo. Ese modelo que se traduce en fuerte déficit fiscal está manifestado en un conjunto de logros y de métricas sobre la elección de hoy. No solo hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales, pensar que hasta hace dos semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Está de fiesta, Milay. Sí, no. La campaña para él ahora de acá a octubre va a ser una joda. Sí, no sé cuánto más puede crecer estos 30 puntos Javier Milay, teniendo en cuenta que también ganó Patricia Bullrich, que tiene un electorado más o menos similar, con algunas coincidencias. Y hablábamos recién, Charlie, que, bueno, 11 y 10 de la mañana abrió el mercado cambiario, 670 se está vendiendo el dólar blue en este momento. Lo que dicen los especialistas es, va a subir, en algún momento se va a tener que estabilizar, porque el Banco Central va a intervenir, como vino diciendo la semana pasada, pero bueno, siempre es creciendo y creciendo. A ver dónde está el techo. Y otra cosita que me parece que es importante que hablemos, Charlie, tiene que ver con el voto electrónico y las demoras de ayer. Porque fue terrible, terrible con escuelas, con gente haciendo fin en la calle, gente que se quedó sin votar, porque tuvo que esperar afuera. Y bueno, claro, a las 18 horas se cerró la votación. Todo lo que pasó con la jueza Servini, ¿no? A media mañana, donde, bueno, ya se denunció que había 240 máquinas que no funcionaban, que si bien es un número chico para las 14.000 que había habilitadas, bueno, es gente que no pudo votar, que no se hicieron cargo de controlarlas o de cambiarlas. Pero bueno, a ver, el descontento fue total. Fue como una experiencia piloto, pero quizás mal instrumentada por no haberlo probado antes, por no haber hecho un sistema un poco más, con más tiempo, ¿no? De prueba y error. Bueno, ¿qué te parece, Charlie, si antes de meternos de lleno, porque ya son 11 y 10, vamos a los temas del día. Vamos a estar hablando con Carlos Farra, que es analista político, para tratar de desglosar un poco todo lo que pasó y entender qué es lo que se viene. Vamos a estar hablando también con un economista y analista internacional para ver qué le queda a Argentina de acá adelante, porque, a ver, los bonos soberanos de Argentina, después de que se conoció el dato, hoy arrancaron en baja, un 12%. Hagamos los temas del día y ya nos metemos de lleno en lo que dejaron al paso. Así es. Ronda de noticias. Estos son los principales temas del día. Paso 2023. Milley dio el batacazo y ganó las elecciones. El candidato de la Libertad Avanza superó el 30% de los votos y quedó primero. Patricia Bullrich le ganó la interna a Horacio Rodríguez Larreta y el oficialismo quedó tercero con el 27% de los votos. Solo votó el 66% del padrón. En la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri ganó la interna y será el candidato de Juntos por el Cambio. El ex intendente de Vicente López le ganó por poco más de un punto a Martín Lustó, el candidato de Unión por la Patria. Perdón, el candidato de Unión por la Patria es Leandro Santoro. Terminó segundo. Y Ramiro Marra, el candidato de Milley, de Libertario, obtuvo el 13%. Provincia de Buenos Aires, Kicillof fue el más votado y Grindetti ganó la interna. El actual gobernador obtuvo el 36% de los votos mientras que el candidato de Juntos le ganó la interna a Diego Santilli. Carolina Píparo fue la segunda candidata más votada con el 23,76% de los votos. Y en Santa Cruz, la provincia de Santa Cruz, después de 32 años perdió el kirchnerismo. El diputado nacional y dirigente petrolero Claudio Vidal será el nuevo gobernador. Eran las elecciones, no primarias en Santa Cruz. Sí. Le ganó a los candidatos de Unión por la Patria, Javier Beloni, que es intendente del Calafate, y al jefe comunal de Río Gallegos, Pablo Brazo. Por fuera de las elecciones, se conocieron nuevos datos del crimen del empresario, porque detuvieron a tres sospechosos, y está realizando allanamientos. La justicia ordenó la detención de seis sospechosos por el crimen de Fernando Pérez Salgaba. Tres de ellos todavía están prófugos. Y Deportes, Copa de la Liga. Boca y River ponen primera. El equipo de Almirón debutó el viernes contra Platense y el millonario visita a Argentinos Juniors. El nuevo formato divide a los equipos en dos zonas de 14 equipos. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, protegés a tu familia. Metroaz, damos calor. Jornada, campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Jesús María, Córdoba. Ganadería del siglo XXI. Sustentable y eficiente. Jueves 15 de junio. Establecimiento Cenab Biofarma. Camino a los Cometierra, kilómetro 14. Jesús María, huella de carbono. Oportunidades y desafíos del mercado de carne. Eficiencia productiva y rendimiento carnicero. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Infórmese de inscripción en www.ipcda.com.ar o al 011-5353-5090. La NUS es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar Lanús nos une. Asuntos pendientes. 11 y cuarto de la mañana en este lunes post paso. Bueno, la noticia total es el batacazo de Javier Milley ayer sacando el 30% de las elecciones. Y bueno, para hablar un poco de esto y empezar a pensar y a entender qué viene, por lo menos de acá a octubre, está en línea con nosotros Carlos Fara, que es analista político. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Tomás Urrutia te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, como para arrancar, yo no sé si es tan fácil, pero ¿a qué responde este 30% de Milley y el fenómeno Milley en general? Mirá, primero está claro que Argentina fue a votar en una situación inédita, que es un país, digamos, que lleva tres gobiernos que terminan con balance negativo, que han administrado las dos elecciones grandes y que por lo tanto se empezó a generar un público que vio en una posibilidad a la figura de Milley, que tiene que ver obviamente con la mala situación económica, la situación social desde ya, pero también, digamos, con un estancamiento de la dirigencia política en general que han recibido, digamos, en las elecciones provinciales previas y en la elección de ayer unos cuantos indicadores de fastidio particular. Me parece que el mensaje no era solamente contra el gobierno, por razones obvias con este nivel de inflación, sino también contra Juntos por el Cambio, ¿no? Juntos por el Cambio pierde Pendoza, pierde Córdoba, pierde Santa Fe, que era el lugar en donde suponía que eran marcas registradas desde el punto de vista electoral, y en ese punto, digamos, creo que como que no supieron tomar nota de que había que hacer una autocrítica, que la gente, digamos, no había hecho Juntos por el Cambio un borrón y cuenta nueva, sino que efectivamente en la cuenta del fastidio también estaba el gobierno de Macri. Entonces, desde ese punto de vista, te diría que es una advertencia para los dos, bueno, ahora quedó el escenario abierto. Sí, y en este escenario abierto, primero retomo esto que decías, ¿no?, del gobierno de Macri y cómo el descontento, o sea, no, bueno, Macri intentó sumar a mi ley, reiterar las oportunidades, entonces algo vio ahí en el armado político de Juntos por el Cambio, que bueno, finalmente mi ley va con la libertad, avanza, pero en el descontento, más que nada en el interior, porque, a ver, mi ley en el único lugar donde no fue una victoria tan contundente fue en el AMBA. ¿Te parece que unió por la patria y Juntos por el Cambio, no, como se quedaron con este ambacentrismo general de la fuerza política de acá y descuidaron el interior? Es una buena pregunta. Está claro que, digamos, particularmente por el lado del kirchnerismo, hacer fuerza en la zona AMBA es central, ¿no? Digamos, es que por características sociográficas, por el peso del aparato, los intendentes, la gobernación, etc., sin duda. En el caso de, digamos, de Juntos por el Cambio, está claro que Juntos por el Cambio es un fenómeno fundamentalmente de clase media y media alta. Y ahí mi ley hizo buena elección en sectores medio bajos y bajos, ¿no? Inclusive, digamos, en muchos lugares compitió en los barrios humildes que eran bastiones del peronismo. Entonces, me parece que Juntos por el Cambio, por su lado, no terminó de saber cómo interpelar al votante de mi ley, que es de unas características sociodemográficas distintas al votante de Juntos. Y en ese sentido, se confió más, creo yo que confió más, primero, en que las provincias grandes podía ser una mejor elección. En ese punto, la pata, digamos, ahora se ve que está floja. Y entonces, obviamente, ya después, mi ley, cuando vos no controlás Provincia de Buenos Aires, que por ahora ganó Massa y Kicillof, tardiste tres importantes. Y ya no tenés mucho más, porque después en el resto del... Cuando vos, digamos, no tenés ni una cosa ni la otra, tenés que empezar a sacar cuentas en el resto del interior. Cuando vos ves a mi ley ganando 16 distritos de 24, haciendo buena elección en la Patagonia, en la Condillera, en el norte, en el NOA, que es clásicamente peronista, entonces, obviamente, Juntos por el cambio, se empieza a quedar sin espacios. Y por eso gana en la capital, por razones obvias, más entre ríos y corrientes. Y ahí, por ahora, por ahí, que da la cuenta. Carlos, ¿qué tal? Carlos Cerdo te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿sabés qué? Ayer, a última hora, bueno, conversando con amigos en el extranjero, amigos y colegas que viven afuera, me comentaban algo que, a ver, te traslado. Desde la mirada, quizás, analizándolo desde afuera del país, una visión muy simplista, por ahí, desde afuera se ve. Dice, bueno, Argentina está en uno de sus peores momentos de crisis económica, con inflación por las nubes, con mucha pobreza, índice de pobreza muy alto. ¿Cómo se explica que un líder político que emerge con un discurso furibundo así, en el cual incluye cuestiones como eliminar todos los planes sociales, asistencia? O sea, es un discurso que no es del todo, quizás, alineado con una política asistencialista. Es todo lo contrario. ¿Cómo se explica que tenga semejante cantidad de adhesiones, votos? Insisto, quizás es una mirada muy simplista desde afuera, ¿no? ¿Cómo lo podría explicar? No, no, está muy bien y es una pregunta absolutamente legítima. A ver, yo lo que creo primero es que el votante de mi ley cree que hay que terminar con los planes sociales, creo que hay que terminar con el clientelismo, con un montón de cosas, pero porque al mismo tiempo confía en que mi ley va a poner, digamos, en marcha la rueda económica y que eso, digamos, va a traer una prosperidad que no haga necesario, digamos, la ayuda estatal, ¿no? El problema es, obviamente, la transición, no me quiero ir del tema, digamos, de las posibilidades que eso tiene, pero me parece que el público es un público que está confiando más en un mi ley que pueda generar condiciones distintas de crecimiento y de progreso más allá de las propuestas específicas, ¿no? Y que está claro que lo que tiene que ver con planes sociales, clientelismo, empleo público inclusive, no es el aspiracional de esa gente. Está claro que esa gente era más cómodo votar lo de siempre, pero precisamente aspiracionalmente ya se cansó de esa cuestión, ni hablar el sector más joven, que obviamente siempre son los públicos más globalizados. Entonces, desde ese punto de vista me parece que no se fijaron tanto en la propuesta específica y que sí se fijaron más en lo que tiene que ver con la posibilidad de un mi ley generando otra dinámica económica en Argentina en general. Claro, pero en ese sentido, Carlos, ¿vos creés que hay votantes de mi ley que son parte quizás de ese Estado asistencialista, o sea, que reciben, no sé, algún plan social o que son empleados públicos? Sabemos que en muchas provincias el empleo público es el mayor empleador. ¿Puede haber votantes de mi ley dentro de ese universo o no? Porque si no es así... Se le ha presentado que en todo ese universo no lo va a votar. No, no, no me caben dudas que dentro de ese universo hay empleados públicos, hay gente que recibe planes, hay gente que, digamos, que necesita alguna edad de Estado. Esto es absolutamente así. El punto es, precisamente, bueno, cómo alguien sale, cómo salís de esa situación si no hay un liderazgo que efectivamente te proponga que tiene una alternativa. Después, bueno, quizás un poco la creencia mágica en el tema de la retolarización, etcétera, pero, digamos, si las dos coaliciones que gobernaron terminaron mal, ¿por qué tener que seguir confiando? Pruebo con esto otro y veo qué pasa. En total, digamos, mal ya estoy. Claro, claro. Pero no se puede estar. Y, Carlos, ¿qué le queda a masa de acá a octubre? Digo, ¿cuánto más puede crecer masa? Teniendo en cuenta, mencionábamos en el arranque la experiencia del 2019 de Macri después de las PASO y, claro, el efecto con todo el aparato del Estado puesto de cara a la campaña y a servicio de la campaña, cómo logra recortarle, si bien no le alcanzó, pero logra recortarle casi ocho puntos a Alberto Fernández. Digo, ¿cuánto puede crecer masa? También teniendo en cuenta que el 34% del padrón no fue a votar. Sí. Sí. Mira, obviamente, digamos, la situación, además, es la situación más complicada porque es el representante de este oficialismo, un oficialismo que hoy tuvo que devaluar, no le quedó otra. Porque si no devalúa, no. Seguramente, el Fondo Monetario no termina de aprobar el acuerdo técnico y mandar los dólares que faltan, con lo cual no le quedó otra. Es medio de esas situaciones en donde, digamos, no tiene mucha alternativa. Creo que lo único que puede hacer masa es decir, Patricia más Milley son la derecha, hay que pensar en una alternativa. Pero eso tampoco es tan sencillo, tampoco es automático, digamos, como que, digamos, teniendo en cuenta, insisto, en esta situación en la que está, me parece que todo, me parece que no va a perder votos, pero también creo que lo que tiene es todo lo que está y lo que se le quedó en la casa, no creo que era voto propio, pero se quedó en la casa, creo que no tiene muchas ganas de ir a votarlo a masa, a masa, digamos, al oficialismo en general. Que un poco responde también a lo que mencionábamos, usted decía del descontento y de por qué se explica un poco el fenómeno Milley. Y, a ver, ante la posibilidad de un balotage, que sería lo que calculo, tendría que apuntar el oficialismo, la posibilidad más grande que puede tener, a eso los beneficia, también, bueno, que haya sido Bullrich quien gana la interna de Junto por el Cambio y no la reta, tal vez que es un votante un poco más medido que hasta se puede convencer en esta lógica de, bueno, Milley es la derecha. Extremar las posiciones. Claro, inclusive lo dijo Quisinova anoche, a ver, ya no peleamos contra la derecha sino por derechos, como que empieza a ver en términos discursivos esta idea. Sí, sí, totalmente. Eso es así, discutiblemente, eso en teoría le genera una oportunidad si uno mira exclusivamente, digamos, el esquema de la demanda social. Lo que pasa es que después, bueno, ¿quién hace esa interpelación? ¿Este gobierno? ¿Un candidato como Massa? Entonces, ahí ya creo que después después ya se empieza a complicar más. Charlie. No, bueno, finalmente eso, ¿no? Analizar más de dónde puede llegar a ganar los votos en el oficialismo Massa y cómo ves estas próximas semanas medidas de gestión. ¿Qué medidas de gestión pueden llegar a tomarse y que le pueden llegar a resultar favorables para su candidatura o dentro de todo para que el país se mantenga medianamente estable de acá hasta octubre? Sí, mirá, me parece que ahora, digamos, con la devaluación, obviamente, atrás de eso viene, digamos, el golpe inflacionario, por lo cual, digamos, obviamente, eso tiene una dificultad en particular. Yo te diría que estamos en una situación que vamos a vivir mucha turbulencia, primero, hasta que los mercados asimilen qué es lo que ocurrió y empiecen a estudiar un poco qué alternativas hay, porque la verdad es que para lo que los mercados esperaban este fue el lugar de los escenarios, porque los mercados querían cierta previsibilidad que hoy no la tienen. Hoy cualquier escenario es posible. Carlos Fara, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. No, por favor, hasta luego. No sé si esto será mucho No sé cuánto nos podrá durar Guardar tu último cartucho Por si algo de esto sale mal Quizás no entiendo lo que pase acá Quizás no ve lo que yo veo con vos De pronto el aire se hace lento Y me lleva me marea me enloquece cuando veo el sol Lo sé Hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre los dos Yo nunca me imaginé Que esto iba a suceder Con vos No veo las cosas en claro No, 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 no Yo no sé muy bien ¿Por qué? No me importa la razón Si esto pasa es porque pasa algo Hay química entre los dos Hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre los dos No puedo más ¿Cómo no me ves? No puedo más El suelo se mueve No puedo más Y ahora está el bebé No puedo más ¿Cómo no me ves? Hay química entre los dos Química entre los dos Química entre los dos Hay química entre nosotros dos Hay química entre los dos Química entre los dos Química entre nosotros dos Servicios Servicios en Asunto Tenientes Once y media de la mañana en este lunes Un lunes con máxima de 21 grados Un tiempo un poco raro ¿no? Porque bueno tenemos la máxima 21 grados pero a lo largo de la semana tenemos para el martes máxima de 24 el miércoles máxima de 25 y el frío va a empezar a llegar recién a partir del sábado que tenemos la máxima en 16 grados en este fenómeno el niño que se sabía que iba a ser bastante variable un poco a lo que estamos acostumbrados así que nada armarse de paciencia ¿Más frío viene? Sí, pero recién para la semana que viene recién a partir del sábado Ya es demasiado frío No, está bien Estamos en agosto Para los que sufren de alergias o bueno se enferman con estos cambios de temperatura ármense de paciencia no anden ni demasiado abrigados ni demasiado desabrigados porque estos cambios de temperatura afectan Y con respecto al tránsito todavía siguen las demoras en la Panamericana en el ramal Campana por un choque en el kilómetro 44 Mano Acaba donde lamentablemente dos personas fallecieron cuatro camiones y un auto el conductor del auto y una mujer que lo acompañaba bueno, lamentablemente perdieron la vida Hay demoras en Panamericana ramal Campana Asuntos pendientes 11 y 34 y es momento de toda la información del sector automotor Charlie Así es Tommy Bueno, antes te cuento que en Toyota nos mueve el deseo de explorar nuevos caminos para ofrecerte más y mejores soluciones de movilidad Por eso nuestra constante transformación para que cada vez más personas tengan la libertad de moverse con la confianza y seguridad de siempre Toyota todo lo que te mueve Y con eso anticipo Tommy te voy a contar algo que todavía está en etapa de estudio digamos todavía no hay un anuncio oficial pero las petroleras y en este caso voy a hablar puntualmente de YPF YPF empezó a estudiar dice oficialmente fue una información que publicó la semana pasada uno de los portales especializados en el sector que es Motor 1 de Argentina empezó a estudiar los combustibles sintéticos ¿qué son los combustibles sintéticos? los EFUEL Ecológicos son combustibles que no tienen huella de carbono o sea en la producción no generan un daño ambiental más allá de que después el combustible al ser usado en el auto genera un residuo residuo de carbono anídrido carbónico que sale a la atmósfera la producción de los combustibles en sí tienen una huella de carbono que es todo el sistema de producción de generación de extracción del petróleo de la destilación y todo lo que lleva de componente elaborar las naftas convencionales o los diésel en este caso los combustibles sintéticos usan energías renovables ¿sí? y eliminan totalmente la huella de carbono a través de un proceso de producción que es bastante complejo no es fácil y no es barato todavía pero bueno algunas automotrices ya lo empezaron a probar la que tomó la delantera esto en el mundo es Porsche Porsche la automotriz alemana empezó hace ya un par de años a investigar a alentar a financiar proyectos de estudio sobre esta producción de estos combustibles y de hecho ya tiene un primer hito que es que ya produce este tipo de combustibles en el sur de Chile en una planta de producción diría modelo pero también experimental que está en el sur de Chile para donde están haciendo las pruebas estos combustibles sintéticos en toda la line up de sus autos de sus Porsche con los Panamera los Cayenne con resultados que son muy buenos y sobre todo están a la par digamos en cuanto a rendimiento de los combustibles fósiles que se usan actualmente con la ventaja esa de que son combustibles que no generan daño al medio ambiente en su producción esto a ver Charlie si bien son pruebas mencionas que recién está empezando digo hemos hablado por ejemplo de los autos híbridos como metas Toyota era 2050 2050 tiene para cambiar todo muchas de las automotrices y sobre todo la legislación europea es la que está metiendo mucha presión a las automotrices para que avancen en la electrificación de sus modelos electrificación significa generar autos híbridos o sea modelos híbridos o eléctricos 100% que demanda todo un cambio de matriz enorme que puede llevar pocos años quizás en que los nuevos modelos salgan con esa motorización pero imaginate que para muchos significa un cambio de paradigma para los modelos actuales y Porsche por ejemplo es una de las automotrices que le da mucho valor a su historia a su leyenda a sus clásicos por así decirlo entonces la amenaza que muchos consumidores y trasladaron a las empresas empezaron a ver en Europa primero que nada es que van a hacer cómo van a alimentar a esos autos que son clásicos que tienen casi el mismo valor o más que los autos cero kilómetros o sea muchos usuarios de Porsche son valúan más a su Porsche de los 60 que a un Porsche Panamera recién salido cero kilómetros entonces ante esa preocupación bueno legítima empezaron a fomentar estos análisis de estudios de cómo hacer para que los autos que quedan con motores de combustión interna no pasen a desuso no queden vetustos dentro de 50 años no lo puedas usar porque no hay nadie que produzca combustible entonces ante esa alternativa se perdón ante ese panorama surge la alternativa de desarrollar combustibles que puedan seguir alimentando motores a combustión pero que no generen el efecto adverso al medio ambiente que es lo que se trata de evitar y la gasolina esta el combustible sintetizado y fue parte de dos componentes que es el agua y el dióxido de carbono o sea la elaboración es muy compleja tiene muchas etapas y tiene un desafío para lograr un precio competitivo pero es muy novedoso muy alentador de que esto avance y la noticia casi es que YPF Argentina lo hace finalmente oficial al anuncio de que empiecen a investigar la creación la producción de este combustible y puede llegar a ser muy importante como productor de este tipo de combustibles la Argentina o sea mirándolo un poco más a mediano plazo tenemos mucho de lo que siempre se habla hay muchos recursos que son necesarios para generar combustibles limpios que son las energías renovables viento y energía solar que tenemos muchísimo en la Patagonia bien Charlie igual tenemos después algo más espero para el final algún datito algo más sobre sí también relacionado con estos combustibles con las nuevas tecnologías de combustibles que te voy a contar justamente de la marca Toyota perfecto hablamos en el arranque el batacazo que se dio en Santa Cruz en la provincia de Santa Cruz que después de 32 años el kirchnerismo pierde el gobierno la última gobernadora fue Alicia Kirchner una provincia que venía con muchos problemas una de las críticas más grandes tiene que ver con la cantidad de clases que perdieron los chicos pero bueno el nuevo gobernador es Claudio Vidal que es diputado nacional y es secretario general del sindicato petrolero ganó con el 46,48% de los votos es el nuevo gobernador de la provincia de Santa Cruz y esto decía ayer después de su triunfo gracias a mi compañero de fórmula Fabián es muy importante reconocer que esto también es un gesto de terminar con esa famosa violeta que al único que perjudica es al pueblo un radical un peronista juntos entre todos trabajando para poner despierta provincia a partir del 10 de diciembre bueno recordemos Vidal fue el candidato más importante por el lema por Santa Cruz que tenía 6 candidatos fue el más votado y con el 98,9% de las meses escrutadas lega o no a Unión por la Patria apenas por 5.000 votos pero bueno fue suficiente para que sea el nuevo gobernador cambiando de tema y también lo mencionamos en el arranque es bueno después de esta decisión en el impacto económico de la Victoria Milley con hoy lo repetimos el mercado central llevando el dólar oficial a 350 en el mayorista 1,3,6,5 para la compra minorista y el interés de los plazos fijos al 118% esta devaluación un dólar blue 670 pesos abrió recién no son ni las 2 el mediodía así que tiene todavía camino por recorrer pero bueno para hablar un poco de todo esto y qué le espera el panorama económico argentino de acá a octubre y después ver qué pasa está Marcelo Lizondo con nosotros que es economista y analista internacional para charlar de esto Marcelo ¿cómo estás? Buen día Tomás Urrutia te saluda Hola Tomás buen día un gusto gracias no, gracias a vos por atendernos primero preguntarte bueno qué es esta devaluación cómo puede impactar porque es lo último que tiene que ver con esta decisión del Banco Central yo creo que hay varias cosas atrás de esta decisión la primera es que claramente el dólar de los 690 que teníamos la semana pasada era insostenible ya incluso el propio Eduardo lo admitía con todos los retoques impositivos que trataba de poner en marcha para establecerlo la manera de sostener ese tipo de cambio oficial era represión de variables que estaban dañando mucho la economía creo que en segundo lugar el resultado electoral se deja muy debilitado en la economía y eso acelera un gestión de este tipo porque de todas maneras el mercado iba a generar un gestión no hay en tercer lugar probablemente esto se va a hablar con el Fondo Monetario recuerden ustedes que el no desembolso de los 7500 millones del Fondo Monetario hasta después de las PASO se especulaba que tenía que ver con que había alguna conversación sobre un ajuste cambiario que el Fondo exigía así que creo que hay varias razones por supuesto lo electoral de ayer influye la pregunta es útil porque la verdad que y por otro lado se disparan los paralelos y la brecha se mantiene muy alta acá lo que está pasando es que la Argentina tiene un problema de fondo que va mucho más a hacer por cambio una casi inconsistencia que van a ser complejas las administraciones de economía para las actuales autoridades de lo que está diciendo y a ver antes de ya empezar a pensar después de octubre pensemos en el corto plazo mañana se conoce la inflación a ver de octubre no lo van a poder resolver al tema pero digo ¿cuánto puede ir empeorando paulatinamente la situación inflacionaria argentina? porque se espera entre un 7 y un 8% para el dato de julio pero claro ya vemos que se va a estirar y la inflación por lo menos no va a bajar de eso bueno ya había especulaciones que la de agosto iba a ser más alta antes de este ajuste cambiario de hoy porque habían habido ajustes cambiarios por vía fiscal en creación de impuestos para interesar el dólar y eso obviamente sube costos para la economía y bueno porque la verdad está la presión en la medida en que se acerca el momento del cambio de gobierno siempre hace que las divisas suban en sus cotizaciones y entonces impacta en una economía que tiene tanta desconfianza y una moneda tan dañada que ya se esperaba que la de agosto iba a ser alta el gobierno también está haciendo algunos ajustes en tarifas o en algún ajuste fiscal ahora probablemente este escenario combinado de dólar a 3.50 más debilidad en el gobierno dentro de las elecciones más el panorama electoral posterior con delay y un rey para el mercado significa la posibilidad de que el gobierno después sea opositor y sea más duro y acelere esto algunas tomas de posiciones en los mercados de hecho hoy lo voy a acelerar mucho bueno eso probablemente haga que la economía empiece a generar algunos ajustes desordenados de la aceleración de la inflación es posible yo diría que es lo más probable perdón Marcelo no escuché bien Carlos solo te saluda aceleración de la inflación de la inflación claro comparado los índices de 6-7% que tuvimos en los últimos dos meses es probable que en adelante estemos en niveles superiores claramente por todos estos factores que menciono incluso algunos anteriores a la elección claro Marcelo yo en ese sentido quería preguntar justamente ese descuenta que bueno ante el ajuste cambiario tanto del dólar oficial como del blue que se sigue disparando es inevitable que se traslade a precios ya lo vemos permanentemente en el mercado doméstico ¿qué margen de acción le ves al Ministerio de Economía no sé a través de la Secretaría de Gobierno con los instrumentos que hasta ahora tuvo para no sé control precios justos etcétera ¿tiene algún tipo de margen para evitar un escenario no digo hiperinflacionario pero parecido? bueno yo no hablo de hiperinflación porque la hiperinflación nunca se puede prever basada en condiciones objetivas y también subjetivas pánico que nadie nunca puede prever ahora sí imagino una aceleración de la tasa de inflación mensual en los próximos meses ¿de cuánto se puede mensurar? no lo sé porque dependerá de distintos factores por ejemplo y en relación en una economía que podemos definir en una moneda de dos caras una cara es profundo desequilibrio macroeconómico y la otra cara es la presión de variables para contener los efectos de eso lo vemos bien reprimiendo absorbe precios con Lelix acuerda precios máximos con las empresas tiene un tipo de cambio retrasado influye en la tasa de interés para que no sea positiva todas esas son las presiones de variables y hay otras por ejemplo la limitación de comas exterior que ha sido el antídoto para contener los desequilibrios por una realidad que no hay cosas ahora cuando el gobierno se queda débil después de las elecciones un ministro de economía que tiene menos poder político y un gobierno que queda en la condición es posible que la capacidad de repetir variables sea menor y eso ha ocurrido mucho antes en la historia comparada porque la pregunta es ¿podrá el gobierno seguir reduciendo a a los inversores financieros conteniendo depósitos en los bancos o reprimiendo los dólares parcelos como lo decía entendiendo con bonos en los mercados o acordando con las empresas precios que se llama precios cuidados pues tendrá el mismo poder después de las elecciones que antes eso no lo sabemos los dos problemas que no lo dejan y Marcelo en el medio de esto la negociación con el FMI bueno que está esperando este nuevo acuerdo la aprobación de este nuevo acuerdo pero pensando en la figura de Milley ¿cómo puede responder el mercado a Milley? porque a ver tiene un discurso y promete unas medidas que son por lo menos desconocidas para la Argentina no sé es polémica sí en la historia de Argentina es la primera vez que un posible presidente que sacó el 30% de la FASO dice que va a cerrar el Banco Central y bueno imagino que habrá una respuesta del mercado a esto bueno yo creo que el mercado ahí está teniendo una doble visión hay una visión a largo plazo de que reformas de mercado son muy bienvenidas para una Argentina que tiene un régimen económico y sosjetivo a través de este intervencionismo estatista y nacionalista que está generando todos estos problemas inflación salida de empresa no creación de empleo hace 10 años que el PBI no crece a largo plazo tanto Burrich más moderado como Milley más exagerado están planteando cosas que al mercado le caen simpáticas por decir si un Filería un ordenamiento de una economía de mercado ahora en el corto plazo una postura de reformas tan radical desde el punto de vista metodológico incluso de parte de mí le dije genera miedo porque es el estatus quo y eso hace que ante la incertidumbre el mercado siempre sale y espera pero sale yo creo que ahí va a haber un pase muy importante el tenor de la discusión política que tengamos de aquí en adelante ahora que sabemos que es altamente probable que el gobierno que viene sea un gobierno más pro mercado y que plantea reformas estructurales con mucho más probabilidad de acuerdo a los datos que tenemos de la elección es muy importante el tenor de la discusión porque insisto hay un escenario de miliano y largo del mercado de viento pero un escenario de corto que asunto roguemos que ese tenor de la discusión sea dentro de todo con cierta lógica sí esperemos que así sea Marcelo muchísimas gracias por tu tiempo déjeme decirle que Argentina tiene un estatus quo muy malo es inexorable que en la discusión esté en posturas radicales si uno tiene un gasto público de acordado una situación fiscal y financiable un régimen cambiario que es disparatado una economía en nada del mundo todo interferido por regulaciones inexorablemente si alguien lo quiere corregir tiene planteado son muy financiales y radicales claro hay que buscarle otra variante porque los mismos mecanismos no funcionaron con las variables de los distintos gobiernos pero no hubo caso el electorado ayer terminó entendiendo que ante un desorden tal como tiene la Argentina la moderación no es un camino ahora la cuestión es que la reforma de fondos aunque sean duras sea muy profesional Marcelo Elizondo con nosotros economista y analista internacional muchísimas gracias adiós gracias fácil y gratuita accede al instituto legislativo de capacitación permanente en legislatura.gov.ar legislatura porteña nos une la ciudad ¿sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado con estos consejos proteges a tu familia Metroaz damos calor Jornada Campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Jesús María Córdoba Ganadería del siglo XXI Sustentable y Eficiente Jueves 15 de Junio Establecimientos Enab Biofarma Camino a los Cometierra Kilómetro 14 Jesús María Huella de Carbono Oportunidades y desafíos del mercado de carne Eficiencia productiva y rendimiento carnicero Entrada gratuita Cupos limitados Participa el INTA Infórmese e inscripción en www.ipsda.com.ar o al 011-5353-5090 En Lanús nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años Si sos vecino de Lanús solo tenés que empadronarte Registrate en la app y acceder a tu consulta médica Así de fácil Informate en lanús.go.ar barra telemedicina Lanús nos une Asuntos pendientes Apenas 8 minutos para las 12 del mediodía Charlie tenés 8 minutos No tenés 4 minutos porque en 56 tenemos que entregar así que 4 minutos Es que quería contarte algo muy interesante a colación de esto que dije anteriormente de esta búsqueda de nuevos combustibles y nuevas alternativas que sean menos contaminantes que está haciendo la industria automotriz a nivel global y hay algo muy interesante que está haciendo acá Toyota justamente Toyota Argentina hace un año año y pico bueno en realidad voy a remontar un poco más hace 6 años 6 años atrás y en el 2017 en el último salón del automóvil que se hizo acá en Buenos Aires presentó el Toyota Mirai el modelo a hidrógeno es un auto que se mueve se alimenta su combustible es hidrógeno fue toda una novedad fue la primera generación quedó ahí como un prototipo que se mostró pero eso fue en 2017 hace un año atrás trajo una unidad del Toyota Mirai de segunda generación el auto hidrógeno es el único auto hidrógeno que hay en Argentina está en la planta de Toyota lo tiene como auto de muestra como un diría concept car para ver la viabilidad de esta nueva tecnología de un auto que se mueva a hidrógeno ¿cuál es la ventaja? o sea el combustible de hidrógeno se mueve con electricidad es un auto eléctrico pero que en vez de tener baterías que se cargan con la red eléctrica se cargan con tanques de hidrógeno que realizan ahí mismo en el auto el mismo auto electrólisis que se llama que separa o sea que usa ese hidrógeno para alimentar la batería y esa batería alimenta los motores eléctricos lo probé al Toyota Mirai estuve la semana pasada ahí en la planta de Toyota en Zárate y la verdad que es una tecnología increíble es un auto parece del futuro es un auto totalmente eléctrico funciona como un auto 100% eléctrico pero con la novedad o con la salvedad de que eso que lo que alimenta es hidrógeno en este caso tiene mucha más autonomía que un auto eléctrico yo les he contado que el principal problema del auto eléctrico es que no tenés donde cargar electricidad me acuerdo cuando contaste que fuiste a Rosario exacto ya te voy a contar con el Audi e-tron que fui a Rosario a Córdoba me tuve que hacer todo una ingeniería de mapas para ver dónde cargar y así todo no me fue del todo bien tuve muchísimo retraso pero bueno la principal traba que tiene el mercado de autos eléctricos es cómo desarrollar la carga de estaciones de carga eléctrica de baterías el auto hidrógeno tendría la misma trabajo porque hay que desarrollar carga de hidrógeno en los mercados donde se utilice pero más allá de eso tiene la ventaja de que es mucho más sostenible en el tiempo ¿por qué? porque el hidrógeno está en todas partes el recurso que usa esta tecnología es inagotable es agua está en el aire el resultado o sea el residuo que emite un auto hidrógeno es vapor de agua y eso es lo que lo transforma en una tecnología que es muy muy buscada digamos sería ideal para un futuro pensar la movilidad de acá no sé no a 50 sino a 100 años 200 años mover con hidrógeno por ahora es esto lo que tenemos acá un único auto hidrógeno en Argentina increíble lo tiene Toyota 11.56 de la mañana nos tenemos que ir Charly lamentablemente nos tenemos que ir después de lo que fueron las elecciones ya esperemos para el próximo lunes Paula vuelva sí esperemos que vuelva de las vacaciones porque nos dejó nos dejó solos así que bueno muchísimas gracias a todos Tere Mármol estuvo en la operación técnica nos vemos el lunes que viene hasta el lunes